...de youtube estamos en un nuevo video para este canal y soy el hombre morado ¿por qué? vamos a generar a nuestro Freddy ¡ay, ay! ¡ay, ay! ¡oh! de la que me salvé de la que me salvé, de la que me salvé ¿cúe, qué? oí, 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 oí bien ¡oh! bueno se escucha acá abajo vamos a entrar a los 8 para comprar unos huevos aquí se puede poner la señal en igual dejó el desastre aquí Freddy bueno aquí tenemos unos guavis bien y queremos un jugo se acabaron aquí siempre no hay nada pero tenemos una loca coca ahora me voy a comer los guavis mejor los tiro la coca es muy grande me voy ah que ahí está Alfredo bueno vamos vamos a apagar esta silla Bueno, hice porque amanecí aquí Pero ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Freddy Fazbear! ¡Freddy Fazbear! ¡Pixería! ¡Manza trolleado! ¿Freddy Fazbear? ¡Abre una puerta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya, 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 ya ¡Veno! ¡Veno, veno, veno, veno! ¡Se quedan todos rascados! ¡Oh! ¡Me trolleó! ¡Bueno! ¡No está adentro! ¡Hala! ¡Ah! ¿Fue por trollearte? ¿Fue por trollearte? Ahora me tienen miedo ¡Guasa! Creo que se volvió a entrar Mejor lo guiamos Bueno, gente Subimos por acá ¿Cómo me mató? Bueno Aquí está Freddy Fazbear Y también tenemos ¡Ajá, la pinche madre! ¡Ajá, la pinche madre! ¡Ajá, la pinche madre! Pero tenemos También Al guagis Debería de estar Por acá Pero tenemos a Bambam ¡Ay! ¡Ay! No sabía que Bambam ¡Ajá, la pinche madre! ¡Ajá, la pinche madre! ¡Mijo, así no entra! ¡Guau! Ya he pescado ¡Uuuu! Ya pensaba que no tenía Ya he pescado ¡Losas capitán afuels! ¿lo podemos matar con unos balazos? ¿quién voy yo es? ¿what? ¡ah! que podemos tomar la puerta bien, ahora nadie entra y le ve como si fuera original bueno ¿tenemos zapilo? bueno, esta puerta no me deja ¡oh! por lo menos me va a dejar salir bueno, ya está la bola bueno perdone perdoneme lo siento es que estoy un poco enfermo pero ahora sí entramos a la farmacia del doctor Simi ya que salimos del del Oxxo porque está 100% atascado vamos a sacar esto ¿qué pasó? ok, vamos a generar yo les quería mostrar que teníamos que tengo a los camera man pero atacan, miren no ala ¿se vieron? no vamos a activar un poquito la linterna para verlo mejor lo vamos a dejar aquí ¿por qué no se sostiene? a ver quiero esperar a ver su ahí está bueno, gente vamos a generar a este Javi White hola es idéntico al real solamente que tiene algo nuevo que si tú vuelas pero es lo que hace puede saltar muy alto ala ala ay fuera fuera también tengo esta es que popi pero pero tenemos a Woody solo mirenlo bueno tenemos a boxyboo también que obviamente se iba a quedar bolladísimo porque lo único que hace es caminar pero también puede saltar como mismo ¿qué se supone? se debería de saltar, ¿no? bueno aquí está ya vieron ¿qué es? ¡Uff! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! Creo que Ese fue el link más fuerte que tengo Bueno, gente Así que llegó el video Nos despedimos y ¡Chao!